Está difícil encontrar buenos mariscos pero yo encontré unos frescos, frescos, así que te muestro cómo hacer unos fideos con esta salsita imperdible de mariscos. Vas a fritar cebolla, morrón, picas unos calamares frescos, los tirás en la salsita, le pones sal, pimentón, pimienta, una latita de tomate bien picado y cocinás 20 minutos con la tapa. Cuando eso está vas a poner el agua que ya debe estar hirviendo, le agregas un puñado de fideos, depende de cuántos sean ahí, cuántos coman y mientras se cocinen los fideos le pones unos mejillones, unos camarones y cuando todavía están duros sacas y colas los fideos y los terminas de cocinar en la salsa, eso es muy importante para que tome el juguito y se terminen de cocinar perfectos. Y si te gustan le pones unas arvejitas y ya tenés tus fideos con esta salsa de mariscos espectacular.